Necesitamos que la gente entienda que debido a la pandemia está en cuarentena, los juzgados no están trabajando y por eso hay una demora en todo lo que nosotros podemos hacer judicialmente. Bueno, coméntenos a ver por qué esto. Y esto es principalmente porque las empresas empezaron a mandarla a los ahorristas, los vuelven locos, pobrecitos, a todos. Nos vuelven locos, nos vuelven, porque les dicen que la cautelar cayó y eso es una mentira, la cautelar no ha caído. Lo que dio el juez Casal es un fallo definitivo donde dice que las empresas tienen, desde el mes de abril del 2018, adaptar su cuota mediante un índice salarial y cobrar eso. Eso es un fallo del juez, que fue apelado por las empresas. Al no trabajar la justicia, la Cámara de Apelaciones todavía no funciona, o sea, no está funcionando a pleno, estará trabajando, supongo que son todos jueces principales, pero tienen ellos la última palabra. Hasta que no haya un fallo de la Cámara, que se pueda reunir y que pueda salir a dar un fallo, esa cautelar es definitiva. ¿Por qué consideran que las empresas llaman y dicen estas cosas? Y porque es un engaño, juegan con que, fíjate vos, juegan con el ex presidente Macri, que había un diferimiento allá en el mes de septiembre, ¿se acuerdan? y que dijo que era vigente hasta el mes de diciembre, ¿está? Bueno, las empresas como no lo aplicaron, empezaron a aplicarlo después, entonces la gente entendió que algunos de esos diferimientos eran parte, digamos, eran parte del descuento que les llegó por la cautela. Después las empresas, cuando van a la justicia, el juez le llama, che, ¿por qué? ¿ustedes están aplicando? Sí, sí, estamos aplicando, mirá, le hicimos el descuento, pero está mal aplicado el descuento a ustedes. Ah, bueno, pero eso después lo vamos a discutir porque allá en Buenos Aires, ¿viste? Esa es la excusa de la gente de acá. O sea, me refiero a los que le representan a esas empresas acá en el expediente. Después le sacan y le asustan a la gente porque le mandan a un chico, a un representante con el tema este de trabajar desde la casa, entonces le mandan una orden a un chico cualquiera que mande un email y que les diga a todos que ya cayó la cautelar. Entonces meten, son todas jugadas de estos inescrupulosos que representan a las empresas de Buenos Aires, en este caso, de CABA, que les mandan a hacer cosas, entonces la gente se desestabiliza, se salen de los grupos, creen que la cautelar ya cayó, se desentienden, dicen, bueno, me van a venir a llevar el auto. No entienden, no entienden, aquel que se desinforma queda fuera de la jugada. ¿Por qué? Porque hizo caso a lo que le dijo un concesionario, un email, sin embargo nosotros cada vez que tenemos que hablarlo, contestarlo, ellos tienen que ser por carta de documento. O sea, para una persona que está ahorrando, que ya no puede pagar una cuota, mandar una carta de documento son 800 pesos. Realmente es una situación muy grave.